¿Es Jesús un plagio de los personajes mitológicos? ¿Es un impostor fracasado o un falso Mesías? Continuando en la búsqueda de la verdadera figura de Jesús, hoy hablaremos de las tres mayores críticas que los detractores han presentado sobre la persona más influyente de los dos últimos milenios. De los muchos ataques contra la persona de Jesús, para este video hemos seleccionado tres de las críticas más fuertes que han presentado sus detractores en estas últimas décadas. Dime tú, ¿con qué argumentos o conocimientos puedes responder a cada una de ellas? Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Empecemos. Primera, Jesús es un plagio de las religiones paganas. En esta crítica, sus detractores afirman que Jesús no es más que una creación religiosa, un invento que adopta las creencias sobre muchos de los personajes mitológicos de las religiones paganas antiguas previas al cristianismo. Aunque este argumento pareciera simple, ha venido tomando fuerza por las probables evidencias escritas en los textos y manuscritos sagrados de las religiones antiguas previas al cristianismo, como por ejemplo el zoroastrismo y el mitraísmo, entre muchas otras. Esta crítica se basa en que en la antigüedad un gran número de personajes mitológicos llamados dioses o hijos de Dios nacieron de vírgenes, tuvieron doce discípulos, murieron violentamente y también resucitaron de los muertos. Y por esta razón, dicen que no es posible tomar en serio todas estas cosas que también se dicen de Jesús. Así que, ¿por qué habría de conceder verosimilitud a unas reivindicaciones similares acerca de Jesús que obviamente fueron copiadas de estas religiones paganas más antiguas? Esta crítica fue muy popular desde hace un siglo cuando algunos historiadores alemanes en un sentido vengativo la convirtieron en una de las objeciones más fuertes contra la concepción histórica de Jesús. Esta crítica más tarde fue propagada como una especie de virus informático y apasionadamente a través de una gran cantidad de libros exitosos. Así, estos paralelismos se muestran tan deslumbrantes que los proponentes de esta hipótesis de la imitación de Jesús presentan la historia de Mitra, el dios precristiano naciendo de una virgen en una cueva un 25 de diciembre. También dicen que tuvo 12 discípulos prometió inmortalidad a sus seguidores instituyó un AKP de comunión fue aclamado como camino, verdad y vida se autoinmoló por la paz del mundo fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día. Por esta razón, ellos dicen ¿cómo pueden los cristianos encontrar una explicación convincente para un plagio tan evidente? ¿Acaso las cualidades sobrenaturales de Jesús no fueron meras ideas prestadas de la mitología antigua y vinculadas a la historia del nazareno? Por sus exaltados seguidores durante las décadas posterior a su muerte. Ellos dicen que Jesús no era más divino que Zeus y que los informes de su resurrección no son más creíbles que los fantásticos relatos de Osiris o Baal. De tal manera, concluyen que ningún examen honesto de las pruebas a favor de Jesús podría pasar por alto la alarmante hipótesis de que sus seguidores no eran sino plagiarios de espíritus anteriores. Segunda, Jesús es un impostor un falso Mesías que no cumplió las profecías mesiánicas. En el año 2006 la organización Zeus for Jesus a través de una multimillonaria campaña de evangelización dirigida hacia la ciudad de Nueva York puso en debate público el siguiente asunto. ¿Es o no Jesús el Mesías cuya venida predijeron numerosas profecías judías antiguas? A tal planteamiento las organizaciones contra misioneras de la comunidad judía respondieron de inmediato que Jesús nunca cumplió las predicciones y por tanto no podía ser el ungido esperado durante milenios por el pueblo judío. Para ellos Jesús no es más que un fracaso mesiánico pues nunca trajo al mundo la paz predicha por los profetas. Pero ¿cuáles son los verdaderos hechos según ellos? ¿Y ¿cuáles son los mejores argumentos que pueden presentarse a favor de Jesús como aquel que encaja en el perfil profético del Mesías veterotestamentario? ¿Tendrás respuestas contundentes y satisfactorias a las fuertes críticas que tan apasionadamente presentan los rabinos contemporáneos para rechazar a Jesús como el Mesías judío? Sin duda estas cuestiones ponen en tela de juicio la misión fundamental y la credibilidad de Jesús y conscientes no podemos simplemente pasarlas por alto. Tercera cada persona debe ser libre para decidir qué quiere creer acerca de Jesús. No podemos ignorar que estamos viviendo en una cultura altamente relativista en la que el concepto mismo de verdad se ha convertido en algo tan flexible y acomodaticio tanto que la historia aún aquella que reposa en los textos más antiguos es vista con extremado escepticismo y por eso afirma esta corriente que la pretensión del cristianismo de ser el único camino a Dios debe ser considerada como intolerancia religiosa. Por lo anterior para muchos posmodernos el verdadero Jesús se ha convertido en lo que cualquier individuo quiera que sea. Dicen ¿Quién está autorizado para decir que el concepto de alguien o que alguien tiene sobre Jesús el Cristo es más válido que el de otra persona? ¿Acaso no huele esto a la misma clase de actitud hipócrita sentenciosa y moralista que deploró el propio Jesús? Cada vez son más los que soslayan los dogmas del cristianismo tradicional para crear su propio sistema de creencias rechazando aquellos principios que les parecen absolutamente trasnochados y aceptando los que le parecen tierno y amables y mucho más abiertos y tolerantes que la versión rígida y exigente que encontramos frecuentemente en la iglesia Este Jesús personalizado no hace uso de las amenazas del infierno para que las personas que se le sometan así por temor estén expuestas a un juicio es más bien el compañero amoroso e inspirador que ve lo bueno e incluso lo divino en cada uno de nosotros ¿Es acaso el Jesús que cada uno está descubriendo en su experiencia e investigación el Jesús personalmente verdadero? ¿O solo se trata de verdades objetivas y vinculantes para todas las personas en todas las culturas? ¿Es acaso el cristianismo tan solo un camino a Dios entre muchos igualmente legítimos? ¿Qué piensas de estas tres críticas a la figura de Jesús? ¿Te inclinas a favor de alguna de ellas? ¿Tienes una versión diferente de Jesús o te mantienes en el Jesús histórico convencional? En próximo video estaremos planteando nuestras opiniones si el contenido de este video te pareció útil suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que seas avisado cuando subamos el nuevo contenido de este video